Un poco del viejo trap Listen to that shit, bitch Dios mío, cuídame De la calle y su oscuro poder De alejarme la envidia también La vida pasa rápido Pero nunca voy a cambiar A mis amigos por los reales La palabra siempre es la que vale Fueron millonarios, juro que lo haré ¿Dónde están los que decían? Que yo no podía y me jugaron sin escucharme Ahora ninguno quiero que le llame Hoy es la mía, negro, que lo mames No vivo son...